Balones, pilotazo para el fin, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. ¡Gol! 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 ¡Ecuador te amamos! ¡Ecuador te amamos! ¡Eres grande! ¡Qué contragolpe mortal, letal y la pincelada del team para morirnos, Ecuador! ¡Indelgado! ¡Indelgado! ¡Gol histórico! ¡Gol histórico te lo dije, Vicente! ¡Estos últimos 15 minutos eran decisivos! ¡O nos clavaron los pelotazos o les hacíamos el segundo! ¡Porque ellos se regalaban atrás! ¡Qué contragolpe salía de Fernández! ¡Pase para el team mano a mano! ¡Tres puntos!